Al gobernador Ulises Ruiz Ortiz. ¿De qué se trata? ¿A qué jugamos como promotor del voto a favor de Xochitl Gálvez? Nadie duda de su ampla trayectoria como experto electoral, lo que ha puesto en el ojo del huracán nuevamente su nombre, su figura, su trayectoria. Bueno, primero gracias Raúl, gracias Cornelio, Alfredo. Felicitaciones además por esos 22 años de lucha y de mantenerte en una revista que incluso es de carácter nacional. ¿Qué se está jugando el 2 de junio? Dos proyectos. Seguir en la violencia, en el baño de sangre, que es el segundo piso de la cuarta transformación que representa la corcholata o tapadera como López Obrador le llama a Sheinbaum. O votar por un país en paz, con desarrollo y con oportunidades. Eso es lo que se va a votar. Y a mí me parece que nadie quiere vivir en la violencia. A mí me parece que nadie quiere vivir en este México de extorsiones, de pago de derechos de piso, de que te maten porque vas a una fiesta o vas caminando en las calles, en los caminos o en las carreteras de México, en los hospitales, en las escuelas, en las universidades. A mí me parece que el principal problema que tiene el país es la inseguridad. Este pacto que López Obrador hizo con el crimen organizado, que se replicó en muchos de los gobiernos estatales de Morena. Ese es el asunto principal, porque sin paz no hay desarrollo, sin paz no hay inversión, sin paz no hay salud, hombre, no hay educación, no hay oportunidades de crecimiento y de preparación. Sin paz se pierde incluso la libertad. Y eso es lo que vamos a votar el próximo 2 de junio. Y por eso, por eso estoy apoyando a Xochitl, porque tengo hijos, tengo nietos, como los tienen todos ustedes, como los tienen todos los mexicanos y mexicanas, y no queremos un país como el que estamos viviendo. Y hay que recuperar esa tranquilidad. Hay que sacar al narco del Palacio Nacional y de los palacios de gobiernos estatales para poder regresar a la tranquilidad y poder vivir en un México que no regrese al pasado inmediato. No se trata de regresar ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD. No se trata de regresar a esquemas que ya mostraron su ineficacia y su corrupción. Se trata de ver un México, repito, en paz, un México con oportunidades, un México que pueda ser una potencia mundial que creo que tenemos todo para hacerlo. Por eso estamos apoyando a Xochitl. Retomo sus últimas palabras. Efectivamente, el problema de la inseguridad, la violencia y el narcotráfico no es nada nuevo. Esto surge en los gobiernos priistas, documentado ampliamente. Se agrava en los gobiernos panistas y detona en la recuperación del poder por el PRI con Enrique Peñanito. Bueno, sin duda, el crimen organizado y el narco han existido durante muchos años. ¿Cuál es la diferencia con el gobierno de López Obrador? Es que hoy gobiernan ellos. Hoy son candidatos a diputados, a senadores. Hoy son gobernadores en funciones. Hoy el propio presidente es evidente que tiene un pacto con el crimen organizado. Esa es la gran diferencia. Se metieron al gobierno. Eso es lo que hizo López Obrador. Nadie niega que había. Nadie niega que la corrupción y parte incluso de la colusión de los gobiernos generó y empezó a disparar los altos índices de criminalidad en México. Pero con López Obrador se rebasaron todas las expectativas. Aquí sí hay pruebas de la narcopolítica. Sí hay pruebas de los narco gobiernos. Sí hay pruebas de la tolerancia, de la colusión de López Obrador con estos grupos. La política de abrazos no balazos es exitosa para López Obrador porque les está pagando a ellos el dinero que recibió para sus campañas y para las campañas de Morena. Pero es un fracaso para la población porque estamos viviendo con una alta criminalidad, con violencia y con un baño de sangre prácticamente en todos los municipios del país. Somos ya el proceso electoral más violento en la historia del país. Además, ha batido todos los récords el presidente. Es el gobierno más asesino de toda la historia. No solo por los más de 200 mil muertos que va a entregar por la política de abrazos no balazos. Casi un millón de muertos por la irresponsabilidad en el combate a la pandemia. Falta de medicinas para los niños con cáncer, para las madres con cáncer. O sea, es criminal la actuación del gobierno de la República. Es el único gobierno que ha destruido el sistema de salud dos veces. Destruyó el Seguro Popular y también destruyó el Insabi. El Insabi que él creó para sustituir al Seguro Popular, como no funcionó, lo desapareció. Pero no solo desapareció el Insabi, desapareció los miles de millones de pesos que tenía ese programa que nadie sabe dónde quedaron. Y hoy inventó, como muchas de las cosas que hace el presidente de la República, el IMSS-Bienestar, que es un total fracaso. Este sistema de salud hay que recuperarlo, hacerlo aceptable a partir del triunfo de Xochitl y Galvez el próximo 2 de junio. Y a eso se ha comprometido Xochitl también. Y por eso creo, creo y estoy apoyándola en este trayecto, en este transcurso de seis semanas rumbo a las elecciones federales. Gracias. Gracias.